Vamos entonces a cambiar de tema, como bien dijo Amael, tenemos más temas que tocar. La ex jueza Lina Vargas está con nosotros, una de nuestras especialistas, y hoy vamos a hablar acerca de la guardia y crianza, ¿cierto? Correcto, la guardia y crianza. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, pero con esa comida que hace Mel, mira, es que quiero ir a saltar ahí a ese plato. Todo ya, no va a quedar nada. ¡Wow! Huele riquísimo. Sí, en el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el tema de la guardia y crianza y reglamentación de visitas, que es una figura que está dentro del Código de la Familia y que se ocupa mucho cuando la gente se separa, cuando las parejas se separan. Pero hay un mito, y es importante aclarar a los queridos televidentes que están en estas situaciones, que la parte que pide la guardia y crianza no necesariamente tiene el derecho absoluto sobre sus hijos. Porque la gente piensa, voy a pelear la guardia y crianza o te voy a quitar la custodia de mis hijos para que yo sea la que gobierne. Es mío y yo hago lo que yo quiera y punto. Exactamente, y están equivocados, puesto que es una figura donde, en efecto, cuando la pareja se separa, físicamente alguien tiene que tener la tenencia de los hijos. Y obviamente la otra parte no pierde sus derechos, porque lo que es la patria potestad, por ley la tienen ambos en partes iguales. Y hay una gran equivocación cuando nos desbaratamos en los tribunales, literalmente, para tener la guardia y crianza de nuestros hijos. Y al padre que no queda con la guardia y crianza se le fijan la reglamentación de unas visitas. Pero no por eso significa que no puede opinar sobre la situación del niño con el que no vive o los hijos con los que no viven con ellos. Y eso es sumamente interesante, porque yo, ok, yo tengo la guardia y crianza, ¿no?, de mi hijo y yo digo, la que va a tomar las decisiones aquí soy yo, porque tú si acaso mandas plata y lo ves de vez en cuando, y me creo con ese poder. Y no sabía que también, pues, los padres, a pesar de que no estén presentes todo el tiempo allí, lógicamente son los padres, claro, que están en todo el derecho de opinar y decir, por ejemplo, vamos a mover al niño de escuela por X o Y motivo, pero esto puede desencadenar grandes problemas. Sí. Porque definitivamente no poder ponernos de acuerdo es un caos. Es que el punto fundamental es siempre ponerse de acuerdo. Los padres no tienen por qué pelearse por los hijos. Tienen al contrario que seguir aliados por los hijos. Y mira, si es tan importante el tema de que no tienen el derecho absoluto sobre los niños, las madres o los padres, porque hay padres que tienen la guardia de sus hijos, que incluso cuando se van de viaje, no es que ahora como yo tengo la guardia, no tengo que pedirle permiso al papá o a la mamá para llamar a los niños. Tienen que tramitar el permiso conjuntamente. Y si uno de los dos se opone, entonces la decisión la va a tomar el juzgado y va a decidir si le da o no le da el permiso de salida para que sus hijos viajen. Y lamentablemente, y eso se lo quiero poner aquí muy resaltado, muchos niños pierden experiencias excelentes en ir a un Disney, en ir a un lugar, un país, ir a Europa, conocer incluso familias que viven lejos de Panamá, porque como están con el conflicto con la madre, en el caso de los padres, sencillamente dicen no te voy a firmar el permiso de salida y no vas a irte con los chiquillos a ninguna parte, solo por molestar al ex cónyuge. ¿Qué gana uno con eso? Terrible. Los hijos son los que pierden, son los que sufren. Tuvo un caso, lamentablemente, donde una niña fue premiada, premiada por sus altas notas para irse a México, donde le iban a entregar un premio, y el papá sencillamente no quiso firmar la salida porque estaba agarado con la mamá, pues. ¡Ay, qué coraje! Sí, pero judicialmente conseguimos el permiso y la niña pudo viajar, pero la tenía en una situación de estrés a la pobre criatura, donde ella estaba tan ilusionada con ese viaje y con sus estudios, porque tenía notas buenísimas. Y un premio, o sea, algo que ella se ganó con su esfuerzo. Con su esfuerzo. Y que ella tenga que ver, entonces, que la mamá tenga que pelear. Yo creo que eso también te aleja un poco de tu hijo, porque que tu mamá tenga que interponerte una demanda o llevarte al juzgado también, y que tu hijo tenga que pasar por todo eso también hace como que te guarde un poquito de rencor en el fondo. No tienen idea cómo le destruyen el mundo a los niños. Primero, porque los hijos quieren a ambos, tanto a mamá y a papá, pero también ven las injusticias cuando ellos comienzan a tener ese tipo de situaciones donde no se complementan, donde no se entienden, y donde les dañan la historia de su niñez y de su juventud. Así que es importante, queridos televidentes, la obra y crianza, en efecto, es una figura legal que incluso, yo como consejera les digo, ni siquiera vayan a los juzgados a presentar estas demandas. Entiéndanse fuera y extrajudicialmente, y van a ganar muchísimo más a que esperar que siempre sea un juez el que dicte cómo vamos a salir con nuestros hijos, a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer con los niños. Lo que dijiste es el colegio, ¿sabes cuántos casos hay con los problemas? Porque la mamá cambia a los niños sin el consentimiento del padre. Ay, problema. Y lo más triste del caso, incluso a veces atacó a los hijos más caros, y después quiere pedir una pensión para que le ayude a pagar esa escuela cuando ni siquiera contó con la anuencia del padre. No lo consultamos. No consultan. ¿Y quiénes sufren? Los niños. En el tema de que los cambien de colegio por el tema, por la razón de que queremos pues que el papá nos ayude más, los hijos sufren tanto porque los ponen a veces en colegios con condiciones socioeconómicas que la madre no puede afrontar. No puede solventar y eso es frustrante. Es frustrante, le hacen bullying a los niños, no pueden participar en los paseos, en las actividades de los hijos, de los otros compañeritos. Claro que sí. Porque el papá no puede de repente dar esa ayuda extra que la mamá en su momento quiere exigir. Entonces seamos consecuentes con la vida de nuestros hijos, seamos guardadores realmente, pero no porque una resolución nos dé la guarda de los hijos, sino la guarda de sus sentimientos, de su crecimiento, de su desarrollo emocional, para que sean personas felices el día de mañana y no repitan ese tipo de conductas también que al final le hacen daño a todo el mundo en la familia. Otra consultita, por ejemplo, si uno de los dos padres fallece y la abuela de repente quiere tener derechos, o sea, el guarda de crianza, digamos, en este caso pasa al papá, ¿no? Pero la abuela quiere tener visitas, pero resulta que tú no tenías una buena relación. ¿Los familiares también podrían pelear este tema de tener sus visitas y de poder estar en contacto con el niño? Sí, el tema de las abuelitas es un tema muy sensible porque muchas veces no se van bien con la suegra o no se van bien con la familia paterna o materna. Es cierto. Y también tienen derechos. Por supuesto que si no se puede, de una forma extrajudicial, pueden tocar la puerta a los juzgados y pedir una reglamentación de visitas en calidad de abuelos, incluso a los tíos, para tener esa oportunidad de estar con los sobrinos o los nietos. Realmente los abuelos son una figura muy importante en la vida de los muchachos. No los separemos de esa relación familiar, aunque sintamos que es que de repente, en el caso que me mencionas, que el papá fallece, es que la abuela ahora se va a quedar con los hijos. Esa no es la realidad. Exacto. Pero sí, mantengamos esa historia familiar. ¿Y qué consejos podría darnos para llevar la fiesta en paz? Porque eso es muy duro. Ese es un tema que aquí le hemos tocado mil veces. Y volvemos al mismo punto. Los niños tienen que ser nuestra prioridad porque son los que más sufren, los que más se ven afectados. Pero, ¿cómo podemos hacer para que esto de la guardia crianza, de compartir, sea lo más óptimo posible? Y se vuelva algo placentario, toparnos, vernos, que tú te lleves al niño, que me lo devuelvas y que forme parte de nuestros días. Bueno, ese consejo que me estás pidiendo realmente, en la vida real, hay gente que hace eso. Hace eso cordialmente, sin necesidad, ni siquiera ir a un juzgado, o en el caso en que haya presentado alguna demanda judicial, lo cumplen hasta a veces diferente a como fue firmado el acuerdo, porque la relación fluye. Es cordial. Y el tema es que los padres se sigan llevando bien y se sigan viendo como familia, porque esos niños nos unen para el resto de nuestra vida, más allá que un matrimonio donde siempre vamos a estar presentes en sus vidas y donde ellos siempre quieren que estemos en sus vidas. Así que el consejo mayor, no seamos egoístas, nuestros hijos son prestados, se nos van a los 18 años, ellos agarran sus caminos, y al final lo que tenemos que hacer es construir recuerdos preciosos en su vida, donde sientan que mamá y papá, aunque no estuvieron juntos en algún momento, o en una etapa de su formación, saben que están ahí juntos para podernos ayudar en cualquier etapa de nuestras vidas. El mejor consejo que les podemos dar a todos esta mañana, no funcionamos como pareja, pero podemos funcionar por nuestros hijos como familia. De eso precisamente se trata. Gracias a nuestra abogada ex jueza y también consejera familiar Lina Vargas por acompañarnos esta mañana y darnos estos consejitos y hablarnos un poco acerca de lo que es la guarda y crianza. En otro programa de seguro vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Si usted tiene alguna duda nos puede escribir y con gusto vamos a estar pasando todos esos temas a nuestros especialistas.